Como lo dije ayer, pero creo es importante repetirlo, hoy a la Gobernatura del Estado vamos siete candidatos buscando ese espacio, no dos, como en algún momento se quiere hacer creer. Los siete candidatos al gobierno del Estado tienen todo mi respeto, tienen todo mi reconocimiento, realmente mi actitud va a ser madura, va a ser de propuesta y en todo momento cada uno de nosotros irá presentando sus propuestas, que la ciudadanía será quien las juzgará. ¿Cómo queremos llevar en esta campaña, en el partido y Alejandro Tello junto con los demás candidatos? Llevar una campaña austera, una campaña propositiva, como lo decía hace unos momentos, en ningún momento entrar en confrontación, salvo que sea de ideas y de propuestas, pero no una campaña de denostaciones, de agresiones, de señalamientos. Nosotros tenemos la visión hacia adelante, ver hacia atrás creo que no nos deja nada. Podemos aprender, sí, pero no solamente como señalamientos destructivos, de cercanía, y eso es muy importante y ha sido la palabra nodal o clave en estos días que yo he estado ya en mucha cercanía en los eventos de campaña, escuchar a la gente, tener esa cercanía para poder realmente llevar soluciones que se requieren. No es lo mismo la campaña y las necesidades, el discurso en Fresnillo, que lo que puede ser en el semidesierto Zacatecano o en la zona de Los Cañones o en la zona de Pinos. Tenemos que escuchar a la gente para poder darle resultado, resolver, darle respuesta a las necesidades y a las propuestas que nos hacen. Una campaña incluyente.